Muy buenos días mis amigos, Dios le bendiga, le hablo a su amiga Mileri, aquí quería mostrarle mi regalo de navidad que me hizo Juana del jardín de Doña Juana, aquí están, esta fue la que tuve de ayer, ya le dejé el video en el vivero, esta fue la que traje, ya le traeré el trasplante luego, yo la dejo así hasta que se adapten, vamos a ver si ese quiere ahora conmigo, que no quería nada, esta hacía mucho que yo la quería, miren que hermosura, compré esta, traje esta, esta, creo que esta es una perlebon, tengo que buscarla porque ahí no le ponen el nombre a las plantas, también quería mostrarle lo que mi hermana me regaló, me regaló esos esquejes, ese esqueje, me regaló este calanchoe, esta bilea, me regaló un poquito de esta, que ya la compró, no le sé el nombre ahora, traje de este, traje de esta cinta, este geranio, este jade, portulacaria, como le llamen ustedes, ella tiene mucho de eso sembrar, y creo que esta ya me la vendió, y esta también, y luego le traeré el trasplante, quiero dar las gracias a ustedes, por su apoyo, gracias doña Juana, Dios me la bendiga y me la llene de mucha salud, muchas gracias por ese hermoso regalo, y nada amigo, aquí estamos, ya le traeré el trasplante, el trasplantando, déjeme mostrarle cómo va mi plantita, así que van, así que van ellas, esta le tengo que hacer, este segundo tengo que hacer un trasplante ya, ya la maceta está muy pequeña, ella le va dando hijos a mamá, luchísimo, miren cuántos hijos, marrullones, este jade va hermoso también, pues nada amigo, no olviden suscribirse, y comentar, y dejar su like, y activar esa campanita, para que youtube le avise cuando yo suba video, nada, solo quería mostrarle mi regalo, luego le traeré cuando esté trasplantándola, Dios le bendiga, y bendiciones, y que pasen un feliz año nuevo, y que este año sea de mucha paz, mucha bendición, y propiedad, junto a su ser querido, son los deseos de esta humilde servidora, miledys, así que bendiciones.